Hablas por ti mismo, ¿no? Hablo, sí, mi vida es todo. Hablo, sí, bueno, ya, pero no quiero hablar de mí. O sea, es interesante lo mío, pero... Habla, venga. Hola, Javi, ¿quién habla? El mayor, a ver, sí. Por edad, por edad. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias por acogernos aquí en esta sala preciosa, con Mariano José de Larra, que era periodista, y por el Ateneo, que es una institución ya de signos. Y muchas gracias. Hay muchos autores o algún autor... Bueno, del libro solamente he visto a una, a Carolina Muelvina, que está en este libro. Pero hay bastantes entrevistados, tanto por David como por mí, aparte de... ¿60 ejemplos de... No, pero digo en la sala, por el libro. O sea, hay 60 ejemplos de... De todas formas, Javi, hay 60 y solo hay una. Tenemos que poner muchas cruces. Tenemos que poner muchas cruces. Ya no les entrevistamos. Ya no les hemos visto. Yo quería decir que la entrevista es un género bastante difícil, si no es el que más. Porque, como tú bien has dicho, te tienes que leer el libro, tienes que buscar preguntas que también atraigan al autor, al escritor, para que se sienta cómodo. En nuestra vida, David también lo hará, ha habido a los escritores que les cuesta abrirse y contestar a las preguntas quizás más importantes. Hay otros que es todo lo contrario. Aquí hay un caso de un enrique Estado que no le hice ninguna pregunta. Él lo habló todo. Y yo solamente iba haciendo aportaciones para darle formato de... ¿Puedes decir el nombre? ¡Tiene tú! ¿Cuál es el nombre de este autor? Antonio Emperes Penales. No hace falta preguntar de nada. Claro, ¿qué hace falta? O sea, ni lo consulta de ella tanto. Habéis hablado de Matilde Asensi. Matilde Asensi es muy difícil de entrevistar, pero afortunadamente fue compañera mía, donde he estado en EFE. Ella era delegada de Alicante. Cohecho, cohecho. Entonces pude entrevistarla. Pero es complicado. O sea, es una de las autoras más complicadas porque hay ciertas preguntas que no quieren entrar y también lo sabe David y yo creo que lo sabe todo el mundo, que es bueno. Pero conmigo se abrió y creo que esa entrevista, que es la que abre el libro, pues es bastante interesante. Además, intenté escribirla en un castellano antiguo. Me salió fatal, pero bueno. Si al editor le ha gustado, lo podemos dar por... Entonces, la recopilación que hemos hecho son, no son todos, pero son muchísimos de los mejores autores tanto nacionales como extranjeros. Y creo que nos dicen muchas, muchas cosas. O sea, muchas cosas, no solo de su libro, sino también de la literatura y de la vida en general. Entonces, yo lo recomendaría, como tú bien has dicho... No, 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 como si no fueras el autor. Como si no fueras el autor. Pero lo duro, lo duro. ¿Qué hemos hablado? ¿Cuál es la parte difícil que te ha salido de estas entrevistas? ¿A qué te refieres? ¿A qué parte difícil? ¿A la parte difícil? Pues te digo que preparar una entrevista... Bueno, no solamente en el libro. Pero, claro, en el libro buscan unas preguntas y luego cuando estás haciendo una entrevista que el escritor se sienta a gusto contigo y entre al trapo a ti, porque dicen más cosas. Y las preguntas difíciles se dejan para el final. Y las que son un poco polémicas. Entonces, tienes que entrar al espacio. Cada uno tiene su técnica, ¿no? Para estudiar muchos dos nombres. ¿Los tuyos cuáles? De difíciles. De difíciles y de fáciles. Ya veo con Chani y con Matilde había habido las dos líneas. Bueno, a riesgo de reiterarme, yo quiero empezar también agradeciendo. Primero a vosotros, porque al final en un acto cultural, y tal y como está la cultura hoy en día, que venga gente a un acto cultural en un Madrid soleado a las siete de la tarde es maravilloso. Y al final, como públicos, tenéis que sentir que los que hacéis cultura son vosotros. O sea, nosotros no podemos hacer nada si no viene gente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los Paco de Ondina por convertir este sueño, esta idea de locos de Javier y mía en una cosa real, en una cosa que se te... Y además que se te... Y muy bonito. Y muchas gracias a Ateneo por dejarnos hacer este bautizo al libro en un sitio tan especial para la cultura madrileña como es este. Y en una sala, como habéis comentado, que tiene un nombre de periodista y de escritor de novela histórica, Larra, aunque yo también coincido con Javi y yo soy más de Enrique Gil y Carrasco. Sí.